Y ahora sí, estamos preparados para llamar a todas las candidatas de la categoría Preti para premiar hoy las bandas de piel más bella, sonrisa más linda, cabello más lindo, ojos más lindos, mejor pasarela, pretín simpatía, rostro más lindo, belleza integral y pretín prensa. La recibimos con un fuerte aplauso. Hoy las bandas para las entregas de Diany González, Team Venezuela Junto 2016 y Team Beauty World 2016. Gladimar Sivira, Preti, Venezuela Junto 2016. La primera danza que se otorgará esta noche es la de Cabello Más Lindo. En esta oportunidad, Cabello Más Lindo de la edición 2017 se la lleva... Se la lleva Preti, Bolívar. ¡Bolívar! 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 Estaba dando tolgada por la misma semana, Preti, Venezuela Junto 2016. ¡Bolívar! 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 La segunda voz para tocar es Sonrisa Más Linda. Y la sonrisa más linda en esta oportunidad se la lleva... ¡Bolívar! 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 Ahora tendremos la banda de mejor pasarela. La mejor pasarela se la lleva... ¡Pretín! ¡Falcón! Ahora tendremos la pretín simpatía. La pretín simpatía es... ¡Sucre! ¡Rostro más lindo! El rostro más lindo se lo lleva la pretín... ¡Zulia! ¡Falcón! Ahora tendremos belleza integral. La belleza integral de la edición 2017 es para... ¡Pretín Carabobo! ¡Pretín Carabobo! ¡Falcón! 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 Y ahora por último tornaremos la banda de... ¡Falcón! 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 Y esta banda se la lleva... ¡Falcón! 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 ¡Aquí las tienen señores, las primeras ganadoras de la noche de la categoría Fretil! La invitación es para el 6 de agosto en las instalaciones de la Robe. Y ahora sí estamos preparados para llamar a la categoría FI, a otorgar las siguientes bandas. Las recibimos con un fuerte aplauso. ¡Aquí las tienen señores, las primeras ganadoras de la noche de la categoría FI, a otorgar las siguientes bandas. La primera vamos a otorgar será Cabello Más Lindo. La entrega es nuestra hermosa Deliany Juntalbe, Team Venezuela Mundo 2016. Y el cabello más lindo se lo lleva Tim Huarico. Ahora otorgaremos la banda de Sonrisa Más Linda. En esta oportunidad, Sonrisa Más Linda se la lleva... Se la lleva Tim Costa Oriental. La tercera que va a otorgar es Ojos Más Lindos. Y la banda de Ojos Más Lindos se la lleva Tim Sucre. Ahora otorgaremos la banda de Piel Más Bella. La Piel Más Bella se la lleva Tim Aragua. Seguidamente, otorgaremos la banda de Mejor Pasarela. Y la Tim Mejor Pasarela es... ¡Miranda! 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 Bien, ahora sí, otorgaremos la banda de Team Simpatía En esta oportunidad se la lleva Team Post Oriental Team Actitud La banda de Team Actitud es para ¡Lara! Ahora queremos la banda de Team Mejor Cuerpo Y el Mejor Cuerpo de la edición 2017 es para ¡Cara Bobo! La novena banda es Team Mejor Silueta Y la mejor silueta que es para ¡Tachira! Ahora otorgaremos Rostro Más Lindo Y el Rostro Más Lindo se lo lleva ¡Nueva Espalda! Ahora otorgaremos la banda de Belleza Integral Team Belleza Integral es para ¡Ansuátegui! 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 Y por último otorgaremos la banda de Team Prensa 2017 Y esta banda se la lleva ¡Ansuátegui! Team Carabobo ¡Ansuátegui! 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 instalaciones del Hotel Eurobilly, nos esperamos, esto ha sido todo por hoy, ha sido un placer, soy Estela Vélez, siempre voy a la casa. Estela Vélez 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 Gracias por ver el video.